Gracias, Presidente. Antes de comenzar, quisiera felicitar a la Comisión de Seguridad Pública por este esfuerzo que están haciendo de empoderar a la sociedad civil. De verdad, muchas felicidades al Presidente Guillermo Anaya. Compañeras y compañeros diputados, El dictamen de la Comisión de Seguridad Pública tiene como objeto adicionar una fracción 18 bis al artículo 5º de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, con el propósito de incorporar la atención, búsqueda y localización de menores de edad sustraídos o extraviados y de personas mayores de edad desaparecidas como objeto de fomento en los términos de dicha legislación. La sustracción o extravió de menores y de personas desaparecidas se ha incrementado en los últimos años. Asimismo, el caso de menores de edad que caen en situaciones que atentan a la dignidad, como la pornografía, tráfico de órganos o adopción ilegal, indican cifras preocupantes. La atención de las instituciones públicas a estas problemáticas resultan insuficientes, por lo que la participación ciudadana resulta indispensable y, por ende, debe ser auxiliada y reconocida. La desaparición de una persona es una tragedia para el agraviado, sus familiares y para la propia comunidad. Muchas familias no sólo se encuentran a la tragedia, sino que además tienen que lidiar con las consecuencias derivadas como la pérdida de repentina de ingresos y de la prestación de servicios sociales como de la salud o la vivienda. Es importante sumar los esfuerzos de todos los actores y poner a disposición los recursos necesarios para incrementar la búsqueda de estas personas. En México, son muchas organizaciones que se dedican a esta noble tarea. Sin embargo, actualmente la ley omite sus respectivas atribuciones referentes al apoyo a las autoridades competentes en la atención, búsqueda y localización de las personas en comento. El presente dictamen es oportuno y necesario. Por eso, Nueva Alianza votará a favor del mismo. Es necesario ampliar en la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, las facultades a las organizaciones civiles para que puedan continuar trabajando con el respaldo de la ley, hombro a hombro con las autoridades competentes, a fin de que en conjunto, gobierno y sociedad podamos contribuir todos con los recursos disponibles para la búsqueda y localización de menores de edad sustraídos o extraviados y de personas mayores de edad desaparecidas. Es cuanto, señor presidente.